¡Suscríbete al canal! A esta hora de la mañana aquí comienza su programa La Cosa Como Es correspondiente a esta jornada. Estoy muy agradecida de toda la gente que diariamente nos honra con su presencia a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en atención en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales, particularmente de mi canal de YouTube. Estoy muy agradecida, venimos en el día de hoy como todos estos días con una jornada dedicada al tema del coronavirus. La jornada en República Dominicana y en el mundo entero está asignada por esta pandemia mundial, como fue declarada por la Organización Mundial de la Salud. En República Dominicana los datos indican que crece el número de contagiados de una manera rápida. Hay que tomar en cuenta además que muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen los síntomas, que incluso están teniendo problemas de salud, no encuentran el chance ni la oportunidad para hacerse oportunamente la prueba. De modo que estos datos son todavía insuficientes y creemos que habrá más, que obviamente cuando las pruebas se agilicen podríamos estar encontrando más. La muerte de la diseñadora Jenny Polanco en el día de ayer, los datos que nos llegan de ciudadanos que fallecen, la gente que busca asistencia y no encuentra, son parte de las características de una pandemia que se encuentra en un momento crítico para muchos países del área, incluyendo la República Dominicana. Me voy de inmediato con la rueda de prensa del ministro de Salud Pública. Todos los días estaremos compartiendo los datos actualizados. Estos son los datos correspondientes al día de hoy. Se une cada mañana a esta nota informativa a la ciudadanía. Emitimos el boletín especial número 6 de la Dirección General de Epidemiología, que arroja los siguientes resultados. La situación global reporta 372.757 casos confirmados, de los cuales 39.827 casos son nuevos. Y 16.231 que son defunciones registradas a nivel global, de las cuales 1.722 son defunciones recientes. En la región de las Américas se han reportado 49.444 casos confirmados, 12.428 nuevos y 561. En la República Dominicana, el número de casos confirmados es de 392, con 10 fallecimientos, 2 recuperaciones y un total de 715 descartados después de realización de las pruebas de laboratorio. De esos 392 casos de COVID-19 hasta el día 24 de marzo, 109 se encuentran en aislamiento hospitalario, 273 en aislamiento domiciliario, y 2 recibieron en aislamiento hospitalario, 283 en aislamiento hospitalario, 283 en aislamiento hospitalario, 283 en aislamiento hospitalario. La mediana de edad registrada a la fecha para los fallecidos es de 65 años, en un rango que va de los 41 a los 84 años. El 70% de esos fallecimientos corresponden a hombres, con antecedentes de enfermedades crónicas de larga evolución, como hipertensión arterial, diabetes, asma, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consumo de tabaco, etc. Cuatro de los fallecimientos reportados corresponden a la provincia de Duarte. Hasta el día 24 de marzo, es decir, el día de ayer, se han descartado una media de 715 casos sospechosos, a los cuales se le practicó el examen de rigor y, por tanto, descartado que padecieran el COVID-19. De los casos confirmados, repetimos, 60% son hombres y 40% mujeres. Las provincias con mayor casos confirmados son el Distrito Nacional con 178 casos para un 45%, Santiago con 53 casos y Santo Domingo con 52 casos. 457 personas se mantienen en seguimiento debido a que tienen historia de viajes a países con transmisión o por haber estado en contacto con casos confirmados. El número de provincias sin casos se mantiene en 12, como habíamos anunciado anteriormente, y las variaciones se han producido básicamente en el Gran Santo Domingo, la Alta Gracia, Santiago, que ha aumentado ligeramente, pero sobre todo la provincia de Duarte. Las recomendaciones de aislamiento y cuidado en el hogar a las personas siguen siendo base del comportamiento ciudadano todavía y durante esta epidemia. Igualmente, igualmente, el confinamiento intradomiciliario, la reducción de aglomeraciones de personas, la limitación de los encuentros directos con personas que hayan viajado, que hayan tenido contacto con personas contagiadas o notificadas. Todos ellos deben ser rigurosamente evitados y evitar en las noches, burlar el toque de queda impuesto por las autoridades nacionales. Algunas provincias han alcanzado un nivel importante de infectación, básicamente, podemos señalar a San Francisco de Macorís, donde estábamos ayer, y las medidas serán consultadas con la Comisión de Alto Nivel acerca de qué decisiones adicionales se deban tomar con relación a esta provincia. Igualmente, queremos informar que se trata de COVID-19, la enfermedad que padece nuestro querido amigo y gran colaborador, el doctor Cruz Jiminyán, interno en la Plaza de la Salud. De él, debemos decir que una de sus complicaciones viene dada porque está padeciendo no solamente la neumonía característica del COVID, sino también una afección intersticial aparentemente bacteriana que ha complicado su estado de salud. Por otro lado, queremos ratificar nueva vez a toda la ciudadanía a mantener el aislamiento de sus personas y, sobre todo, las personas de tercera edad, mayores de 65 años, esencialmente, con limitación de visitas. La protección de vida, la protección de vida, la vigilancia de sus necesidades y el cuidado en la alimentación y seguimiento a cada uno de esos familiares, sobre todo, aquellos que padecen hipertensión, diabetes, asma, trastornos crónicos, renales o otras patologías crónicas que puedan ser la base de la complicación en caso de infestación. Muchas gracias. Muchas gracias y estas son básicamente las informaciones que queríamos dar a la población. Buenos días. Comenzamos con Cristal Aceredo, de Teleger de América. Muy buenos días para todos. Primero, agradecer que el Ministerio de Salud Pública es una de las pocas instituciones que ha comenzado a someter personas por difundir noticias falsas con respecto a algún tema que aborda el sector. Mi pregunta va más vinculada a la parte preventiva de los dominicanos. Yo quisiera saber, ¿con qué se están tratando las personas que están afectadas con coronavirus? Me refiero a tratamientos, medicamentos o terapias que no conozco por no ser médico. Y en ese sentido, ¿qué podríamos decirle a la gente que podría tomar como medida para fortalecer su sistema inmunológico? Porque sabemos que esta enfermedad ataca directamente esa parte. Gracias. El tratamiento del COVID es sintomático. Eso lo hemos explicado en varias oportunidades. En las afecciones por COVID-19, si hay fiebre, debemos usar antipiréticos y esencialmente acetaminofén, acetaminofén, por ser uno de los antifebriles más inocuos que se conocen. En los casos de que se presente tos, el uso de antitusivos, cuya variedad es importante, puedo mencionar algunos de ellos, pero el uso de... Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana en la cosa como es. Comenzaba con este programa que es diferido. Tengo que grabar antes por las condiciones en las que estamos trabajando la mayor parte de los medios de comunicación. Y para mantener actualizado todos los días, estamos comenzando con esta rueda de prensa que ofrece el Ministro de Salud Pública, que hoy nos ofrecía las estadísticas, nuevos datos, que incrementan el número de casos en República Dominicana, 392 casos confirmados en el país y 10 muertes. Eso incrementa las muertes en cuatro personas, dos de las cuales fallecieron en la provincia de San Francisco de Macorís. Sigue siendo San Francisco de Macorís un punto básico de preocupación en esta pandemia que solo la República Dominicana ha dicho el Ministro que fue intervenido. Dos direcciones regionales están participando en San Francisco de Macorís. Hay parte del personal sanitario cuya salud también ha sido comprometida. El Ministro de Salud ha dicho que los mayores casos siguen presentándose en el Distrito Nacional, 178 casos en el área metropolitana, no parece haber llegado a las clases más populares, a los sectores populares todavía, en Santo Domingo 53 casos y en Santiago 52. Obviamente estamos en una jornada donde la mirada de hoy, después del día tan triste de ayer con la comunicación del Ministro de Salud Pública, que había fallecido la diseñadora Jenny Polanco, es la atención que tenemos sobre la situación de Cruz Siminian. El doctor Cruz Siminian se encuentra ingresado, su estado es de pronóstico reservado. El Ministro ha dicho que su situación, las palabras que utilizó, se complica porque tiene una afección bacteriana además de tener coronavirus. En un primer momento se ve dicho que el doctor Siminian tenía dengue, pero ya ha sido confirmado por el Ministro de Salud que tiene coronavirus y que está entubado en la Plaza de la Salud. Muchas preguntas por periodistas de diferentes medios de comunicación. Les resumo básicamente el tema de los hogares de ancianos, el tema de las cárceles, ha dicho el Ministro que se está utilizando un protocolo, que ha sido comunicado el protocolo. Es una área en la que tenemos preocupación, particularmente yo en el área de los hogares, porque estuve conversando con un hogar de ancianos que al parecer todavía no ha recibido ese protocolo. Hay una pregunta que le hicieron cuántos respiradores están pidiendo, dice que son 600, eso es clave para nuestros países. Tendrían los expertos que decir si esa cantidad es razonable, pero una poca. Lo que sí sabemos es que el gobierno dominicano está, ya dice él, procurando las pruebas rápidas de las que habló anoche el Ministro de la Presidencia para hacerla gratuitamente y con mayor velocidad. Amelia de Chango le preguntaba al Ministro cuántas pruebas se realizan por día, dice que unas, habló creo que de 300 pruebas por día habría, no sé si 300 o 600, soy honesta, tengo que verificar ese dato, pero habló el Ministro de que esto se incrementará en las próximas horas. Quiero, aprovechando que estoy hablando con ustedes, finalmente, referirme a un caso, yo subí, no lo subo por la rapidez del tiempo, pero subí anoche un video en mi cuenta de Twitter de una joven, ella es María Liriano, tiene 42 años, vive en Santiago, es madre soltera, tiene dos trabajos, dos hijos, y está prácticamente ahogándose pidiendo ayuda porque no le reciben las llamadas, está en una lista de espera de un laboratorio y el Ministerio de Salud le ha dicho que tiene que esperar por vía telefónica. Anoche fue llevada al home, que es la segunda vez que la llevan al home, no la dejaron ingresada, la mandaron nuevamente a su casa, he conversado con ella en el día de hoy, su niño de 7 años tiene fiebre, su niña de 18 también tiene fiebre y ella está en delicado estado de salud. Vamos a publicar completo el testimonio de ella en mi cuenta de Twitter, mientras tanto vamos a seguir en este programa, tengo otros contenidos y agradezco a todas las personas a las que he venido colaboración, han colaborado en el día de hoy, el señor Luis Vergés, el día de Sacosta Matos, para revisar parte de otros contenidos, pero siempre vinculado a esta pandemia. Agradezco a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube y con esto me estoy yendo a la pausa y estamos regresando al momento con más en la cosa como es. ¡Gracias!